Cardano versus Ethereum. ¿Cuál es la mejor criptomoneda? Hoy te voy a dar una información de dos criptomonedas que me gustan mucho, que son ADA, Cardano, y ETH, Ethereum. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania, y todos los días, puntual y confiable, como un reloj suizo, yo publico videos para ayudarte de ganar dinero con criptomonedas. Estoy en el criptomonedas desde el año 2016 y he estudiado tecnología blockchain en la Universidad de Oxford. Tanto Ethereum como Cardano han sido superiores en términos a su rendimiento en el espacio criptográfico. Aunque Ethereum es la segunda criptomonedas más grande en el mundo, más capitalizada, Cardano también ha demostrado ser una de las monedas digitales con más potencial. Mejor conocido por sus siglas ADA, se creó en el año 2015 por una organización llamada Input Output Hong Kong, IOMHK, la que se dirige por un especialista en criptomonedas reconocido llamado Charles Hoskinson. Al paso que Ethereum tiene por nombre una blockchain de segunda generación, Cardano pretende ser la blockchain de tercera generación. Cardano también es un proyecto blockchain con un enfoque en la tecnología de contratos inteligentes, al igual como Ethereum, y los dos blockchains son descentralizadas. Es decir, que las transacciones se comprueban sin la necesidad de un tercero centralizado. Para hacer eso, los blockchains utilizan un mecanismo de consenso. A pesar de que Charles Hoskinson fue el cofundador de Ethereum, piensa que ha creado una blockchain mucho mejor que Ethereum. Eso quiere decir que los creadores piensan que su proyecto es considerablemente mejor que Ethereum. De ahí que en ocasiones se le llama al asesino Ethereum, ya que piensan que han creado el protocolo de contratos inteligentes más avanzados en la industria. Las comisiones por transacciones en la red de Ethereum se encuentran entre las más altas del universo cripto. Por otra parte, Cardano es una red similar a Ethereum en funcionamiento, pero con mejor infraestructura. En cuanto a los tiempos de transacciones, regularmente hoy en día se toma un promedio entre 5 y 7 minutos. Por consiguiente, hasta el momento Ethereum puede procesar transacciones considerablemente más veloces en solo 17 segundos. No obstante, Cardano todavía se está creando y ya puede manejar considerablemente más transacciones por segundo. Y este número espera incrementar en escaso tiempo. Finalmente, tomando en cuenta la información que tenemos acerca de criptomoneda Cardano y Ethereum, desde su principal característica y diferencias hasta las ventajas y desventajas de cada uno, podemos concluir que ambos son buenos proyectos. Aunque te adelanto que en 2021 espero que Cardano dé algo más de rendimiento a pesar de su último máximo histórico de hace dos días, ya que va a ser un año con muchas actualizaciones, pero invertir en Ethereum es muy buena opción a medio o largo plazo. Charles Hoskinson, el fundador de ADA, sostiene que Cardano es superior a Ethereum 2.0 y durante una entrevista afirmó que la criptomoneda Cardano es líder del mercado Proof of Stake POS. Ahora sí tenemos una visión más clara de cómo se equiparán los dos blockchains y como ya sabes que yo no soy asesor financiero y este video solamente es de carácter informativo con fines educativos, te recomiendo hacer tus propias investigaciones porque toda la inversión que tú vas a realizar es a propio riesgo. Pero ahora te toca a ti. Ponme en los comentarios cuál es tu opinión en el razonamiento Ethereum vs. Cardano. ¿Crees que Cardano conseguirá cumplir sus objetivos y transformarse en una de las plataformas de contratos inteligentes más populares? ¿O bien piensas que Ethereum siempre y en toda circunstancia ocupará el segundo lugar con respecto a Bitcoin? No te olvides de darme un like y de compartir este video en redes sociales y con tus amigos. Y si no estás suscrito a este canal, por favor hazla ahora y activa la campana para no olvidarte ninguno de mis videos. Hasta el próximo video, te dice tu amigo Rony. Chao.